Buenas, bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas Entrevídeos. Hoy vamos a hablar de OpenSUSE. OpenSUSE en su versión 15.4 que es la lib, para los que lo sepan o los que no, OpenSUSE tiene como dos vertientes, tiene la lib que es la de lanzamientos que va por cada cierto tiempo, por cada cierto periodo, nos han cambiado de numeración desde la 15, va la 15.1, 15.2, 15.3, estamos en la 15.4 y está TwimbleBip, no estoy seguro si se pronuncia así, pero es la versión Rolling Release, esta si va teniendo actualizaciones continuas. Kernel 5.4.1 y con escritorio plasma 5.24.2, bueno la 6.3670 de 4 núcleos a 2.7 y levantó con 176 MB de los 8 GB, bueno como siempre este 6.530 está 5.30 de la ATI y es la integrada de la APU, si venimos acá estamos grabando cercano al 38, 30 y pico 40 por ciento de uso del procesador y vamos a comenzar a ver más o menos que hay. OpenSUSE, yo personalmente es una institución que le tengo cariño, yo recuerdo que yo usé la primera vez SUSE, no OpenSUSE, sino SUSE antes de que fuera vendido a Nobel, porque originalmente la empresa si no mal recuerdo de los alemanes, como en el 90 y no, como en el 2001 creo que era, que estaba SUSE la versión 7, que aquí hubo una empresa que estaba tratando de crear soporte de SUSE en ese momento en el país, que eso después desapareció y ellos suministraban, vendían los kits de CD grabados en un empaque de estos de lujo con DVD y CD, que para la época era un DVD era poco común y broma, y bueno, como aquí en esa época descargar, que eran dos CDs, tardaba mucho tiempo, uno pagaba por su CD o por su DVD impreso y se ahorraba mucho tiempo y no era costoso, ok, y lo usé por mucho tiempo, después bueno vino la compra y todo lo demás y ellos se han quedado en su escritorio Plasma. Voy a ser honesto, o sea, parece inclusive que se quedaron como muy estáticos en el tiempo, a veces parece que les hiciera falta algún cambio o alguna renovación. Yo sé que OpenSUSE viene para una parte empresarial y todo lo demás, pero es que se ve a veces como un poco estático, ok. En gráficos no tiene mayor coste instalada, ok. En internet Firefox y las herramientas de plasma, que si el camel y todo lo demás. Hoy estoy trabajando conectado desde la Wi-Fi, ok. Así que vamos a ver cómo responde con la Wi-Fi, es una Wi-Fi de esta netlink barata, pero que, o sea, es impresionante. Todas las distribuciones de linux que se le ha enchufado la detectan sin tener que hacer nada. Vamos a ver si el internet como que está lento, lento hoy. Mientras carga el internet. Bueno, el Camel, el BNC, poco más. Bueno, unos juegos de estos, los de Reverse, Patient Bank. Multimedia. Él vino con el VLC instalado y yo le monté el MPB. ¿Por qué le monté el MPB? Vamos a ver. Si yo abro esto con VLC, miren qué sucede. Es una de las cosas que yo les digo que vienen estancadas en plasma. Yo sé que ellos no quieren colocar el driver privativo, pero la solución sigue siendo irse a una página donde ellos tienen acá todos los repositorios, bajarlos. Y a mí eso me parece que ya hoy por hoy es como un poco engorroso. Yo quisiera ya que la distribución se montara una alternativa sencilla para el usuario de que el que quiera los privativos, mira, instala los directos. O sea, hay que, yo pienso que hay que comenzar a facilitar las cosas. Monté el MPB por Flatpack y lo monté por Flatpack esperando que ya en el compilado viniera todos los, todos los, 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 los codec y todo directo sin tener que instalar los codec en el sistema. ¿Por qué? Porque como 15.4 está en prueba, todavía los codec de 15.4 y todo eso no están en que esta vez están. Cambió. Esa es una ventaja de Flatpack. Ya está listo y funciona. Ok, vamos a ver. Funciona. Lo que no oigo es el audio. Y no lo oigo. Ok, ahora sí estaba, estaba flojo el conector de las cornetas. Bueno, vieron ahorita. Se adelanta, se atrasa y va bastante bien. Para hacer un Flatpack abrió bastante rápido. Su sella trae montado para la instalación de los Flatpack, pero tuve que activar el repositorio. Ok, vamos a ver aquí qué pasó con lo del internet, que hoy está sumamente lento. Ok, vamos a ver manos y máquinas entre video. Como que agarró, como que era una falla que había, es que si internet es intermitente. Bueno, aquí estamos ya. Funciona como funciona Firefox en todos. Es realmente raro que esté mal implementado. Siempre recuerdo que este es el momento en que los invito a suscribirse totalmente gratis. Y aquellos que quieran colaborar pueden afiliarse a la membresía del canal. Vamos a ver. Blender Open Movie. Bueno, ya vieron que después con el MPB, desde Flatpack funcionó rápido y sin problema la reproducción del video desde el disco. Y vamos a ver aquí, lo agarró a 720 sin problema. Y mírense, se ve bastante bien. Ahí pueden ver más o menos cómo va las estadísticas que chequeamos siempre. Claro, la diferencia es que hoy no lo tengo conectado a la red alámbrica porque moví un momento donde tengo la máquina y el cable andaba por ahí tirado. Tengo que acomodar el espacio. Un día les voy a mostrar el espacio de manos y máquinas. Es un desastre. Aquí el internet está parpadeando. Pero es el internet que está como intermitente. Se está yendo y viniendo. Ok, vamos a cerrar acá. Y vamos a seguir viendo qué más hay. LibreOffice, vamos a ver la versión. Ok, por lo menos ya vemos que está en español. Y es la versión 7.2.3. Está bastante actualizada. Está bastante bien. Y abre bastante rápido. Ok, el equipo se siente bastante fluido con todo y que estamos grabando y todo lo demás. Con todo y que hay que recordar que, o sea, este 3670 es un procesador aproximadamente del 2011. Son cuatro núcleos, pero en esta época AMD no era precisamente el puntero en tecnología. No estaban como en la actualidad con los Ryzen que están teniendo una buena competencia. En esa época eran procesadores más bien que se compraban, eran por lo barato. Ok, seguimos por acá. Ya siempre que veo a OpenSUSE, yo hablo de él y comento que es lo mejor que tiene OpenSUSE. Pero a mí me gustaría, como les dije, que ya ellos comenzaran a montar cierta automatización de ciertas funciones. La parte de los drivers privativos y todo eso. Porque como yo siempre les he comentado y les he dicho, o sea, la libertad del software libre es que la persona decida si lo quiero o no lo quiero usar. Que allí esté la opción, ah, lo quiero totalmente libre. A mí no me importa usar los drivers privativos porque yo lo que necesito es solucionar el problema de que esto funcione. Pero que sea lo más transparente posible para el usuario. Mientras la solución de problemas sea lo más transparente posible para el usuario, la migración de este o de la migración de usuarios a la plataforma puede suceder de una manera más rápida y más fácil. Ok. Bueno, aquí esta es la pantalla bienvenida que no lo había puesto. Miren, la parte de léame, documentación y cuando le damos a obtener programas, lo que ven, lo que siguen mandando a la página para que tú hagas los search por allí. Yo sé que ellos tienen una buena base de datos aquí, pero yo creo que ya es hora de irle dando una solución más práctica a los usuarios. La muestra de que dándole soluciones prácticas de implementación al usuario, los usuarios comienzan a irlo, creo yo que es Enderbauer. Enderbauer en su página de inicio hace muchas cosas, da mucha información que antes no se daba, no, tienes cuando instalas un ART normalmente. Y la distribución ha calado mucho. Y en la actualidad ya hay más distribuciones que se han ido uniendo a, que tienen esa característica de que los códigos, como por ejemplo MX Linux y otros, que colocan toda esa información para que el usuario entrando ya pueda hacer un post instalación de manera más sencilla. Sin embargo, Jazz es una herramienta excelente de gran, vamos a decirlo así, de calidad. Yo siempre les he dicho, la parte de particionado de discos es muy muy buena, sobre todo cuando te vas a la parte de hacer arreglos de disco y todo lo demás. Está muy bien pensada. Pero la manera en que ya se está abordando ahorita los repositorios es lo que menos me convence de todo. Ven, aquí está. Bueno, vamos a apreciar y ver, ven, ya están trabajando con VTRFS hace bastante tiempo. Y partición swap, partición swap. No borró la partición swap de la distribución que estaba anteriormente instalada y se creó una de 8 GB. No fue lo suficiente para borrar todo. Debe ser que esto está en una LVM y no la quito. Bueno, detalle que si hubiéramos hecho manualmente, pero yo dejé que lo hiciera automático. De todos modos, bueno, vamos a ver antes de irnos cuál tomó. Tomó la de 8 GB. Ah, no, tomó la swap de 2 GB y dejó la de 8 GB. Entonces, ¿para qué hizo la de 8 GB? Un error en sistema. De todos modos, bueno, esto es todo por hoy y espero que les haya gustado.